Estamos hoy con Carlos Luis Minchón, ingeniero en producción y dirección en artes audiovisuales graduados de esta universidad, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Carlos es productor y director de fotografía y tiene un estilo de edición explosivo y agresivo que consta de algunos efectos visuales, tanto orgánicos como digitales. Turutupá, su productora, nació en el año 2015, cubriendo principalmente bandas, eventos y festivales. Inició con Agente 86 cuando se dio un concierto en FEDISCO y fue ganando fuerza. Poco a poco, en el año 2017, cubrieron fotográficamente el Festival del Rock del Lago. En el año 2018 se realiza el Funca Fest y lamentablemente no lo cubrieron como productora, pero él fue, asistió al evento y tomó algunas fotos. En este evento se presentó también Cadáver Exquisito, pero también Café Tacuba. Y Café Tacuba, cuando termina el evento, los taggea, los nombra a la productora en una de las fotografías que él había subido. En el año 2019 fue el pico de altura en la carrera de la productora y empezaron a cubrir eventos de bandas con una gran oleada en Guayaquil, Ecuador. Cadáver Exquisito fue uno de esos grupos, Aiguana Invisible y Ludovico han sido bandas que también él ha cubierto. Han realizado colaboraciones con grandes artistas, no solamente nacionales, sino también internacionales, aprovechando todos estos espacios que se han abierto y que se abren en la ciudad y trabajando en festivales también, como por ejemplo el Birman Fest, Funca Fest, entre otros. Carlos Luis, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes. Es un honor estar aquí. En casa. En casa otra vez. Sobre todo en casa. Ok, Carlos, cuéntame un poco, ¿por qué el nombre de Turutupa? ¿De dónde viene este nombre? Turutupa es prácticamente una onomatopeya de un sonido que me gustaba hacer mucho en batería porque soy baterista y bueno, entonces como que siempre estoy en constante como que búsqueda de algo creativo y pensé, ¿por qué no unir dos cosas que me gustan mucho como el cine y la música? Y dije, Turutupa sería bacán como nombre, entonces eso. Ok, Carlos, y esto tú me contabas, tú eres músico también, empezaste tocando en bandas baterías. Cuéntame un poco, ¿desde qué edad lo hacías más o menos? Si bien recuerdo, creo que toco desde los 15 años. Ah, ok. Está bien. Toca en bandas que no es que tenían como prioridad llegar a una fama o tener un reconocimiento, simplemente era por gusto, pero sí creamos canciones, teníamos como que una de ellas que se llamaba Poema 20, tuvo una pequeña acogida, obviamente que para tener una banda que siga fluyendo tienen que estar todos conectados. Por supuesto, por supuesto. Por motivos de que no hubo esa conexión, con el tiempo se apagó y simplemente me diqué a tocar porque me gusta y luego empecé a estudiar cine y ahí todo se unió. Ok, empezaste a estudiar cine, unes estas dos pasiones tuyas, la música y toda la parte audiovisual y nace esta productora. Cuando tú empiezas esta productora, tú ya tenías como algo fijo de ok, yo voy a cubrir y quiero hacer eventos o quiero hacer productos audiovisuales solamente de música, de eventos musicales o dijiste, bueno, vamos a ver cómo empezamos, a ver qué tal nos va. ¿Cuál fue la idea original? O sea, creo que yo recuerdo que a los inicios de Twitter, antes de que pegue tanto Twitter, yo ya tenía ese usuario, Toru Tupá. Ah, ok. Y recuerdo, creo que haberle comentado a mi esposa que había, o sea, iba a venir Agente 86, es una banda emblemática del punk ecuatoriano y como que normalmente muchos de sus integrantes no viven aquí, muchos viven en Estados Unidos o creo que otros países y rara vez como que vienen y bueno, la gente que los sigue, eso se llena y se vuelve algo súper loco. Entonces, obviamente, yo nunca los había escuchado en vidos porque era muy joven, la oliva punk de ese tiempo había pasado hace mucho tiempo, pero justo iban a venir y un amigo iba a tocar el saxofón. Ah, ok. Y yo le dije, loco, tienes que llevarme. Estabas estudiando en esa época. Ajá. Ok, perfecto. Me llevaron al, o sea, mi amigo me llevó al ensayo, me presentó con todos, yo súper fan, ahí súper emocionado y bueno, llevé mi camarita, entonces luego de esos ensayos, entre conversación y conversación, como que me lograron meter al evento y curí. Ok. Curí tanto en foto y video, pero más video. Ok. Luego de ahí sale como que el primer video que obviamente no sabía cómo todo eso iba a llamar, pero justo al terminarlo de editar, empiezo a crear el logo, empiezo a darle la identidad. Recién empiezas ahí, ok. Ajá. Está bien. Ahí empezó, o sea, todo fue en el 2015 y fue, para mí fue como que algo que me encanta hasta el día de hoy. Ok, perfecto. Cuando empieza esto, cuando empieza todo el tema de tu productora, tú realmente pensabas que había un espacio mucho más grande para poder hacer videos, porque les pasa a muchas personas que empiezan con temas audiovisuales, dicen tal vez no hay mercado, no es realmente lo que la gente está esperando, tengo que hacer otro tipo de cosas hasta que ya realmente económicamente pueda mantener este negocio o esto que me inspira. ¿Cuál era tu visión? O sea, realmente no sabía que iba a haber momentos donde iba a beneficiarme económicamente. Todo inició... Lo empezaste por amor, porque realmente te encantaba. Sí, simplemente por amor, por amor a la música, por ser fan, porque me gustan muchas bandas, porque me gusta mucho la cultura. Bueno, empecé con esto y poco a poco se fue volviendo más serio, como que... Fue creciendo. Sí, me metí como que mucho de cabeza, como se diría vulgarmente, y tuve como que esta explosión donde dije, ok, si esto lo voy a hacer y me va a gustar, entonces es mejor hacerlo en serio. Ok, completamente. Perfecto. Si alguien que nos está escuchando quiere iniciar este camino audiovisual en un tipo, en una especialización, ¿qué consejos les darías? ¿En este ámbito mismo? En este ámbito, ajá, así es. Como consejos, o sea, principalmente que fluyan, que amen esto desde cero al infinito, de que nunca se rindan, que no todo es bonito, que hay que aprender muchas cosas, pero especialmente todos esos errores grandes, todas esas cosas que te hacen decir, es horrible esto, realmente es lo contrario, es lo que te va a permitir tener la experiencia adecuada para decir cómo poder ser profesional en este ámbito, especialmente conexión con el músico, conexión con las productores musicales, conexión con los escenarios, con todo este tipo de cosas, con el tiempo vas a poder controlarlo totalmente y vas a hacer algo increíble. Si yo tuviera, si una persona que está estudiando, que le interesa esta misma rama, armamos una receta, ¿qué cosas debe tener? ¿Cuándo debe empezar esta persona a verlo o qué elementos necesita para poder desarrollarse en este campo? Yo creo que inicialmente sería descubrir cuál es el cargo para el que estás hecho, o sea, descubrirlo te toma un tiempo, pero hay un punto donde ya sabes que ahí es y cuando descubres eso, el segundo paso sería armar un equipo, asociarte con personas que estén igual de entusiasmadas o con ganas de triturar y masticar el mundo totalmente, para que de verdad te nutra todo eso, pero cuando formas ese equipo vas a poder lograr grandes cosas, o sea, así sea que no sea un equipo que esté totalmente siempre, pero que cuando los llames, como si fuera un superhéroe, vayan a llegar y hagan cosas increíbles. Creo que esas dos cosas son las que te van a permitir poder tener un desarrollo totalmente creativo y funcional a nivel profesional en la industria musical y cinematográfica. Carlos Minchón tiene su esencia, tiene estas características que cuando la gente ve este tipo de videos que tú haces, sabes que son tuyos. ¿Cómo llegaste a desarrollarlo? Yo creo que me inicié mucho con referentes, me inicié mucho siempre como que estando en constante alimentación visual, siempre vi a muchas bandas y también indagaba cómo hacían los efectos, me descargaba los videos, inclusive en la competencia me descargaba los videos, efectos que no sabían cómo se llamaban, cosas así, averiguaba, al descargar tanto videos de la competencia o de videos de bandas famosas, los desglosaba, iba cortando poco a poco, así sea que me vaya a tomar la eternidad, los cortaba poco a poco y iba analizando qué es lo que hacía. Entonces, todo es como que coger un, o sea, tener un estilo propio, no solo que es mío y que yo lo inventé, sino tuve que tener muchos referentes, llegar a descubrir qué parte mía y qué parte es algo que comúnmente se conoce, porque igual todo es cómo lo ubicas, o sea, muchos en los videos de la actualidad, especialmente el trap o como que géneros muy agresivos, tienen que tener efectos visual effects que serían overlicks, en ese caso puede ser film burns, lag leaks, punch hole, hay un montón de cosas que tú las descargas, pero como tú las pongas y como tú las fusionas, es lo que te hace tener ese estilo propio. Ok, perfecto. Tú tienes clientes nacionales e internacionales, ¿cómo se logra ese contacto con la parte internacional? Con la internacional, últimamente es que nos estamos como que despegando, o sea, estamos despegando, no es que ya tenemos totalmente como que ganado todo ese mercado, pero sí estamos ya con un pie adentro. Bueno, todo realmente a mí me ha sucedido con el boca a boca, realmente me han referido, no es que yo estaba metiendo carpeta, he querido, no pasa, siempre es, alguien me dijo que tú haces esto o tú eres turutupá y... Te vi, vi esto, me gustó, entonces... Hay personas que ni siquiera se saben mi nombre y apellido, solo saben, o sea, me dicen turutupá. Ok. Y bueno, eso es lo que queda, pero yo les digo, no soy turutupá, pero soy de turutupá. Ok, perfecto. Pero y esa marca, ¿cómo se va construyendo? ¿Cuánto tiempo te tomó construir? Porque que te llamen ya por tu marca y no realmente por el nombre, tu nombre, es porque ya esta marca está posicionada. Desde el 2015, ganando parte de la escena de la Unión Punk, con bandas emblemáticas que me gustaban, como Goe, Agente 86, Armada de Juguete, entre otras, y la oleada indie de Caver Exquisito, que ya a sus finales, o sea, yo crecí siendo fan de ellos, llegué a trabajar con ellos, y igual, no se me digan los fans, pero como que ir pasando, o sea, como que, no sé cómo explicarlo, pero ir escalando. Claro, poco a poco. Y seguir estando en festivales, seguir activo, seguir moviéndome, seguir subiendo todo el contenido, ha permitido que turutupá hoy en día se conozca. O sea, en el medio musical, no puedo decir que todos, pero muchas personas conocen la productora, muchas personas en conciertos, bandas que a veces no somos panas, se me acercan, me agradecen por estar en la industria, por aportar con Giseyo, por aportar a la cultura, y que sea así, que realmente es algo como que muy honorable y genial. Claro, perfecto. Ahora, si nosotros tenemos estudiantes que tal vez nos están viendo, cuando tú recién empiezas, ¿qué recomendaciones les das? Porque a veces hay eventos, o hay cosas que pueden cubrir, y no necesariamente siempre hay una paga. Por eso, acabamos de ver tu historia en que fuiste a un concierto, y en ese concierto no fuiste a trabajar, fuiste como un fan, y pasa ese contacto con Café Tacuba, con una banda como Café Tacuba. ¿Qué recomendaciones les das a los chicos que recién empiezan? Yo creo que, o sea, al inicio de que va a haber dinero como tal, no. Hay bandas que sí son, como que sí se dan cuenta del esfuerzo y el mínimo costo, y ok, no te están pagando, pero te mueven, te dan los viáticos, ese tipo de cosas sí existen, y eso es como que, o sea, sí, muy importante verlo. Lo segundo es que no va a haber dinero al inicio, nunca va a haber dinero al inicio, nadie te conoce. Claro, que no se desanimen cuando le dicen, ok, ven a este evento, cúbrelo por favor, pero en este momento no va a haber necesariamente... O sea, muchas personas, fuera de lo musical, va a querer como que poder obtener ese beneficio gratuito, pero pocas son las que van a reconocer todo ese esfuerzo, y a la larga, realmente esas pocas personas son las que realmente te llevan a muchas cosas, son las personas que te tienen ahí en la mente, en la mira, y te conectan con otras personas y todo empieza a explotar. Pero o sea, realmente, yo no inicié por dinero, yo inicié porque me gusta mucho esto, y luego de todo eso, ya empecé, ok, esto me gusta, pero esto tiene un valor. Sí, entonces esta primera recomendación que es inicia, hazlo, ¿cuál sería una segunda recomendación? Sobre todo la pasión, es que si nada te mueve, si de verdad no estás como que enfocado en que tiene que ser, sí o sí, no va a pasar. Y como tercer consejo, es como que las excusas existen, pero también es necesario desaparecerla. No, es que no tengo esta cámara, es que no tengo este equipo, no importa. Iniciar es lo importante, si tú no empiezas, si tú no caminas, no va a pasar. Si vas a empezar, si va a empezar alguien a trabajar, ¿qué necesita? ¿Con qué equipos necesita mínimo para poder hacerlo, para poder iniciar este camino? Yo creo que el equipo que más tiene valor es el equipo de personas con las que vas a crear, simplemente crear. De ahí viene todo, o sea, si tú tienes un colega que la parte en fotos y tú te puedes dedicar mucho a video, por ahí va la cosa. A futuro, cuando va creciendo, ya no necesitas solo lo básico, necesitas el equipo de personas donde está un productor, donde está un director, donde tú dices, ok, yo voy a ser el director de fotografía, vamos a tener a talas asistentes subcontratadas más que sea, pero tiene que ser un equipo que tú ya conozcas, que tú ya manejes y que te permita realmente tener la obra limpia, te permita tener la obra totalmente profesional. Ok. En cuanto a equipos, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo mínimo para empezar? Bueno, en mi caso, yo como director de fotografía, experimentando esta área, porque más me he dedicado a la postproducción, yo como que pasé de tener una DSLR full frame a tener una cámara de cine. Este paso me ha permitido como que ya el desarrollo que quiero, como que estar más involucrado con la calidad cinematográfica, estar más involucrado con un ámbito más profesional, más pulcro, más... que obviamente requiere de mayor personal, porque hay momentos donde yo no puedo hacer foco y tengo que contratar a un foquista, pero yo ya sé quién es mi foquista, yo ya sé quién es mi segundo de... o sea, mi primero cámara, el foco, el segundo de cámara, y todos con los que tengo que llevar mi departamento. Ok. ¿Qué características deben tener las personas que trabajan contigo? Bueno, mucha responsabilidad, orden, puntualidad, que es algo con los que todos los ecuatorianos van a luchar, especialmente yo lucho, lo estoy venciendo mucho, y nada, como que tener un equipo que se meta... también saber escuchar, porque es importante, o sea, puedes tener un asistente, pero si un asistente se te acerca y te dice, oye, tengo una idea que puede funcionar, tú lo escuchas, si realmente funciona, le dices, oye, ¿sabes qué? Hagámosla, es buena. Ok, claro. O sea, tener a tu equipo, no solo como que tú eres el jefe, no sirve, realmente lo que lleva a grandes cosas creo que es liderar, y liderar es empujar cualquier peso que tengas al frente, empujar con todo el equipo, y simplemente decir, vamos a la cuenta de tres, empujemos, eso es todo. Ok, ¿cómo funciona el proceso de producción de un videoclip o de la cobertura de eventos musicales? Ok, en el proceso de videoclip, lo primero, o sea, todo pasa en preproducción, si no hay preproducción, si no hay el tiempo, la obra no va a salir bien, va a salir muy complicado, si hay que tener, ¿cómo digamos? Como que no tener esa preparación donde puedes decir, todo esto va a suceder así, y que pueda ser real, es complicado. Cuando está todo este proceso de la preproducción, donde se involucra mucho la parte del productor, que empieza a ordenar, que empieza a conseguir todas las cosas, el productor de campo, el director de arte, que empieza a armar el equipo, el presupuesto, que ya tienes hablado prácticamente de las locaciones, ya hiciste scouting, ya hiciste un montón de cosas para que al momento de grabar, que por lo general, por tema presupuestal, siempre lo tienen un día, y es más caótico, pero sí, no es imposible. Organizados, sí. Hay que ser organizados, va a funcionar correctamente, y va a ser, o sea, la obra va a estar genial, con tan poco tiempo también se puede, pero si no está la preproducción, va a ser complicado. De ahí está la parte de producción, que es el día de rodaje, en donde ya tienes a todo este equipo, ya cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer, ya tienes alquilado todo lo que necesitas, en este caso, por lo general siempre se alquilan luces o para monitorear, y bueno, ahí es como que cada uno empieza a desarrollar su rol en su cargo, dando las directrices. Y eso es un equipo que ha trabajado juntos, que ya se acopla bastante bien. Y bueno, al finalizar, es como que todos contentos, la foto final, los aplausos, y cada uno por su casa, con la satisfacción de que hay un gran trabajo, luego ahí viene el tiempo, el momento de postproducción, y es donde como que va a estar esta parte creativa, que involucra a otras personas también que aplicaron cargos en producción, por el proceso creativo y cómo va a quedar la obra, y bueno, ahí está el proceso de edición y montaje, si necesitas visual effects, va a los visual effects, si necesitas conseguir un motion graphics para que te crea alguna pieza, y la parte color grading. Luego el render final, se entrega la obra, la banda contenta, el crew feliz, es como que ahí está todo. Claro, y ¿cómo es el proceso creativo de Carlos? Cuando yo digo, ok, quiero un video sobre esto, o esta es mi banda, este es mi estilo, ¿cuál es tu proceso? ¿Cómo empieza eso? Mi proceso es como que, ok, le pido detalles a la banda o al artista, y le digo, necesito que me pases la canción, que me digas cuál es el concepto de la canción, qué es lo que quieres transmitir, ¿tienes algún referente visual, tienes algún referente de video, y sobre todo, ¿tienes un presupuesto, o quieres que te arme la cotización? Porque depende de ello. Yo por lo general, soy muy creativo, y si tú me dices que eres millonario, yo me voy a volar. Pero si me dices, ok, yo creo que puedo alcanzar este presupuesto, y digo, déjame hablarlo con el productor, principalmente, y luego, en base a la conversación que tengan con el productor, empezamos a hablar juntos, en equipo, tanto la banda, como parte del crew oficial de Turutupá, y de ahí, ya empezamos a desarrollar la pieza, tanto creando, o sea, como que haciendo el llamado del equipo, diciendo la fecha, reservando los equipos, y que la obra salga. ¿A dónde quiere llegar Turutupá a futuro? ¿Cuáles son las siguientes metas? Realmente, quiero pegar en grandes ligas, entonces, como dice Residente, que es uno de mis referentes, quizás dicen que no es rapero, pero fuera de ello, es un referente musical para mí. Sí. Hay una parte que él dice, para pegar en grandes ligas, tengo que jugar afuera. Entonces, como que yo tengo mucho eso en mente, y realmente, yo especialmente quiero irme afuera, trabajar con artistas internacionales, si llego acá, pues llegar con los trofeos, y otra vez regresarme para afuera, para seguir pegando. Esa es mi meta por ahora, crear realmente afuera, no solo con los afuera, ir y trabajar. Ok, perfecto. Carlos, muchísimas gracias por la entrevista, ya se acabó el tiempo, y para todas las personas que nos están viendo, que nos sigan en redes sociales, si tienen otros temas que les interesa, si quieren otras personas, que les invitemos, escríbanos, para poder estar en contacto, y poder ver esas posibilidades. Se acaba este programa, los espero en el siguiente programa de En Sus Marcas.